Bien, avanzamos. El director de la Caja de Seguro Social, el licenciado Stevenson Girón, está con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, don Stevenson. Vamos a comenzar inmediatamente. Estoy recibiendo constantes quejas de los usuarios de la Caja de Seguro Social relacionadas con la ausencia de los llamados medicamentos innovadores, de los medicamentos que se utilizan por parte de los pacientes para enfrentar problemas de hipertensión, problemas del corazón, problemas de diabetes, problemas renales, enfermedades muy puntuales. ¿Qué está pasando con estos medicamentos y cómo vamos a resolver el problema? Bienvenido. Buenos días. Gracias, Álvaro. Toda la teledudencia que escuchas. Sí, bueno, el problema de medicamentos es un problema complejo, ¿verdad? Además, nosotros estamos exigiendo que todos los medicamentos que compra la institución tengan registro sanitario de acuerdo a la normativa panameña, porque eso es ley. Además, estamos exigiendo FDA y MA, que son las normativas en los Estados Unidos y en Europa, para garantizar que la población asegurada reciba medicamentos de calidad. Esto es muy importante. Tenemos el conflicto entre los innovadores y los genéricos. Entonces, simple y sencillamente, lo que tenemos es que seguir la norma. Todo medicamento que cumpla con la norma panameña, que es el registro sanitario, entonces puede ser objeto de compra. Mientras no se cumpla con la norma, no podemos hacerlo. En términos generales, nosotros hemos tenido muchos problemas con la adquisición de medicamentos, porque cuando llegamos a la institución, teníamos la famosa orden de compra 2014, que estaba trabada completamente en contrataciones públicas, por cuestiones legales que escapaban del orden de la ley de medicamentos, que es la ley 1, que tiene que ver con la caja de seguro social. Y todo esto nos ha tomado mucho tiempo llevarlo a cabo. Hasta ahora, gracias a Dios, ya tenemos un mes de estar entregándole órdenes de compra a los proveedores. En este mes hemos entregado más de 700 órdenes de compra. Los proveedores tienen 30 días para entregar y ya estamos recibiendo medicamentos, gracias a Dios. Así que la población no se preocupe. Yo prometí el mes de agosto. Yo creo que vamos a estar en fecha para cumplir. O sea, agosto ya la gente va a poder ir a la ventanilla de la farmacia y recibir sus medicamentos a tiempo. Así mismo es. Así mismo es. Bien, están escuchando ustedes ya, estamos 23, hoy es 23 de julio, ¿no? Correcto. Así que para agosto estamos a una semana prácticamente de agosto. Ayer estuvimos en el interior, estuvimos visitando la farmacia y se ve ya el movimiento de abastecimiento. Estuvimos en la farmacia de las tablas, en la policlínica, y ya se ve el movimiento, la llegada de medicamentos, gracias a Dios. Conversamos con las personas que estaban haciendo fila en farmacia y están recibiendo sus medicamentos. Esto es muy importante. ¿El porcentaje está en cuánto en este momento y en cuánto lo recibieron ustedes, doctor Girón? Bueno, la cifra que se nos dio era el 96%. Sí, esa era la cifra que nos vendían todos los días. Lo cual, indiscutiblemente, no es cierto, no vamos a discutir esto. Nosotros nos hemos mantenido prácticamente en estos 10 meses entre el 75 y el 80% de abastecimiento. Esa es con toda honestidad. Nuestra intención es, ya después del mes de agosto, pasar el 90%. Ahora, debemos tener claro de que la institución, a lo largo de 74 años, no ha tenido una estructura logística que permita un buen abastecimiento. O sea, existen tanto trabas legales como trabas de procedimientos, trabas impuestas por los mismos proveedores, que hacen muy difícil un abastecimiento total. Pero yo considero que con un 90%, por decirlo con un 90%, nos podemos manejar bastante bien y le podemos dar atención a la ciudadanía en lo que a medicamentos se refiere. Bien, otro problema que se está dando son las citas médicas, que todavía la gente va por una cita con un especialista y no se la dan hasta meses después, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Señor Girón, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Faltan médicos, faltan consultorios, falta dinero? ¿Qué es lo que realmente falta para que la gente pueda, de una manera más expedita, conseguir su cita? Y se lo pregunto porque hay muchas enfermedades que necesitan atención inmediata, que no se puede esperar porque es muy peligroso para la salud. Entiendo, Eduardo, este no es un problema de recursos, los recursos existen. Es un problema de recursos financieros, es un problema de recursos humanos. Hay especialidades en las que no contamos con el recurso humano. Tenemos problemas en la parte cardíaca, con los cardiólogos, tenemos problemas con los neurólogos y los neurocirfanos, gastroenterólogos, reumatólogos, no hay. O sea, el tiempo de formación de un profesional de este tipo está entre 12 y 15 años. Las personas probablemente no quieren invertir tanto tiempo en esto. Entonces, no podemos, no tenemos la oferta para tener la demanda existente. Máxime, con una población enferma, basada en un sistema cubo negativo, que es el que hemos tenido toda la vida. Y los médicos que están, ¿no se dan abasto? No se dan abasto, no se dan abasto. Tenemos que ser honestos. Esto no podemos mentirle a la población. ¿Y por qué no buscamos alternativas fuera del país? Bueno, eso tiene sus impedimentos legales, que habría que discutirlos con todas las partes interesadas. Es que aquí estamos hablando de un tema muy sensitivo, pero de la vida, de la salud de la gente. Y la gente no puede ponerse a esperar, es que no hay médico y entonces tengo que esperar, estamos en julio, voy a esperar febrero para que me atiendan un problema cardíaco, por ejemplo, o renal. Nuestra instrucción es que nuestro centro de contacto no dé citas a más de 7 o 8 días. Pero eso no es real. De tal manera que vayamos redistribuyendo el tiempo, estamos negociando con los especialistas a ver si creamos otra jornada, una jornada vespertina, que nos ayude a solventar estos problemas que tenemos. Pero es muy complicado. En realidad no tenemos el recurso humano para hacerle frente. ¿Ustedes se han reunido con los gremios médicos para analizar este tema? Todos nos hemos reunido. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, estamos buscándole soluciones en conjunto. Por lo menos, te pongo un ejemplo, tenemos el problema de la cirugía cardiovascular. En conjunto con los cardíacos hemos logrado soluciones bastante buenas, por decirlo así. Y si es cierto, no tenemos la oferta, por lo menos con programas alternativos como la prima productividad, hemos logrado ir solventando en la medida de lo posible esta problemática. La cual no es fácil. Yo te pongo un ejemplo, Álvaro, para que lo entiendas y la población lo entienda. De cada 100 pacientes que entran en el cuarto de urgencia, 50 tienen problemas cardíacos. ¡Wow! 30 tienen que ver con problemas de geriatría y 20 con el resto de las especialidades. De esos 50 pacientes, un tercio solamente tenía un dolor en el pecho. Un tercio tiene que someterse a procedimientos, cateterismo o ecocardiograma. Y un tercio tiene que someterse a cirugía cardiovascular. Tenemos un problema muy grande. Tenemos 50 personas ya en el hospital, 250 en casa esperando. Y los que aparecen toda la semana, que están entre 10 y 12 pacientes por semana. Y solamente podemos realizar a todo vapor, como decimos en Juan Panameño, 8 cirugías por semana. Ahora que tenemos dos salones de operaciones para cardiovasculares, históricamente no había uno, ahora tenemos dos y realizamos 8 cirugías. Imagínate que externalizando los cuatro hospitales privados, solamente pueden hacer 8 por semana. Pueden hacer lo mismo que el complejo. Más de 16 operaciones no se puede hacer. Aquí me dice, hay jóvenes doctores que desean especializarse y les piden como requisito 5 años trabajando en la institución. 5 años después de estar trabajando ya pocos quieren especializarse. Bueno, es que la reglamentación existe, Álvaro. Pero ¿por qué no cambiamos las leyes, señor Girón? Tendríamos que sentarnos todos en consenso. ¿Es ley o son normas internas de la caja de salud? No, no, no. Es la reglamentación que existe. La reglamentación que existe. Entonces sentémonos y busquemos los mecanismos. A la normativa. Nosotros tenemos que ser respetuosos de las normas que existen. Y si hay que buscar solución, tenemos que buscarla en consenso con los gremios de la salud y todas las partes interesadas. Bueno, hay que hacerlo porque usted dijo cuando llegó voy a resolver. Júzguenme después del primer año de trabajo. Usted el 1 de octubre cumple su primer año. Hoy mismo tenemos 10 meses y creenme que estamos trabajando, como se dice, a 18 o 20 horas diarias. Un equipo muy comprometido porque la verdad es esa. Hemos tenido muy buena relación con todos los gremios y creenme que yo creo que hay un buen norte, hay una buena intención y las soluciones se van a ir viendo. ¿Usted cree, señor Girón, que un solo hombre puede administrar una institución tan grande como la Caja de Seguro Social? ¿Ahora que usted está allá adentro o debemos ir en la dirección de reestructurar la institución? Es que no es un hombre, es un equipo. ¿Verdad? Es un equipo y 30 mil colaboradores que tenemos que caminar todos en la misma dirección. ¿Y eso está pasando en este momento? Yo creo que sí, yo creo que existe una gran disposición, yo creo que la gente está entendiendo, hay un mensaje de humanización, no es fácil, estamos trabajando con seres humanos, los cuales no pueden ser estandarizados, pero créanme que hay una buena intención, hay una buena voluntad y yo creo, es mi pensar y mi sentir, que las 30 mil personas que formamos la Caja de Seguro Social estamos caminando en la misma dirección. Bien, aquí hay medicamentos, hay un medicamento que se llama carbamazepina, que se usa para los enfermos de esclerosis múltiple, para evitar convulsiones, la Caja de Seguro Social no lo tiene, es muy costoso, antes se compraban 100 a 15 dólares, ahora los venden a 40 y 50 dólares, debido al Estado no lo provee, mi hermano padece esta enfermedad y no cuenta con dinero y tiene que tomar 3 diarias, ¿seguro no tiene esto? Recuerda que tenemos un cuadro de medicamentos, este cuadro siempre se somete a revisión, hay una comisión de medicamentos que trabaja constantemente en esto, todos los medicamentos que aparecen, todos los medicamentos se evalúan y de ser necesarios se incorporan al cuadro, en esto no hay ningún problema, siempre buscamos alternativas y brindarle solución a las personas. Si no hay uno, hay otro. Créeme que yo mantengo el mismo celular de hace 15 años, lo pago yo, y yo le recibo la llamada a todo el mundo, es más gente que llega a mi casa, con problemas, porque nadie lo visita a todos. Exacto. A todos. Aquí dice, ¿puede preguntarle al director de la Caja de Seguro Social por las auditorías de malos manejos de antes y de ahora? Todas las auditorías se están realizando, ya tenemos resultados, pero debemos ser muy responsables en esto. Todo se está llegando por las instituciones competentes, casualmente ahora en el transcurso de la mañana, me voy a reunir con el contralor y le vamos a entregar a la auditoría de Ciudad de la Salud. Bien. El tema del cuarto de urgencia, señor Girón. Perfecto. Excelente pregunta. El cuarto de urgencia tiene más de tres semanas que no tiene hacinamiento. Los pasillos están libres, hicimos una estrategia en la cual nos está dando excelentes resultados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero que todo, atacando el problema en la periferia, haciendo que el hospital Susana Young, la 24 de diciembre y la policlínica hagan su papel, que no canalicen todo a través del complejo. Uno. Dos, haciendo una buena gestión de cama. Y tres, un trabajo conjunto entre todos los entes competentes. Tenemos más de tres semanas que no hay una sola camilla en los pasillos del cuarto de urgencia. Y indiscutiblemente trabajando más de las horas. O sea, haciendo turnos con los médicos, haciendo primas para que se vayan evacuando. Recuerda que el principal problema del cuarto de urgencia es el problema cardíaco. Entonces, estamos trabajando en los horarios vespertinos, haciendo procedimientos de tal manera de que se puedan evacuar. Y estamos haciendo una mejor gestión de cama. O sea, el giro cama estamos haciendo lo más eficiente. Sobre las auditorías, ¿usted está encontrando cosas que van a ir a parar a manos del Ministerio Público? ¿O no se ha encontrado nada irregular? Bueno, te puedo decir, existe una gran cantidad de fallas administrativas. Yo creo que eso ya es un indicativo de que los entes competentes deben hacer las investigaciones pertinentes. ¿Sobre costos se han logrado determinar? No necesariamente. No, porque, o sea, el caso de Ciudad Hospitalar, Ciudad de la Salud, es un proyecto de tal ejecución. No podemos evaluar eso todavía. Pero, desde el punto de vista administrativo, existe una gran cantidad de deficiencias que le tocará a las autoridades hacer las investigaciones. ¿Y cuántas deficiencias pudieran rayar o caer en actos delictivos? Eso le toca a las autoridades competentes. ¿Y usted va a poner todo eso? Correcto. ¿Todo a disposición de las autoridades? Ok. Le pregunto sobre la Ciudad de la Salud, precisamente. Este es un tema muy serio. Ya el presidente, el primero de julio, hizo anuncios importantes de que iba a albergar al Oncológico, al Gorgas y la Facultad de Medicina. Entonces, ¿quién asume los costos de la infraestructura ahora, que no será solo la Ciudad Hospitalaria que fue creada? La institución está llamando a una conferencia de prensa el último jueves de este mes, donde vamos a comunicar a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, el futuro de la Ciudad de la Salud. Hemos conversado con el personal del Oncológico, hemos tenido varias conversaciones. También lo hemos hecho con el personal administrativo del Gorgas, igualmente con la Facultad de Medicina y estamos tomando decisiones al respecto. De ser que la decisión final sea que el Oncológico quede dentro de la Ciudad de la Salud, indiscutiblemente ellos asumirán los costos. De ser que el Complementativo de Gorgas o la Facultad de Medicina, indiscutiblemente ellos asumirán los costos. Esto es simple y sencillamente un proceso para tomar la decisión que más le convenga a la ciudadanía, al pueblo panameño en general, porque eso es lo que hacemos las administraciones responsables. Bien, ¿qué será trasladado de la Caja de Seguro Social a la Ciudad de la Salud? ¿Qué va a funcionar allí de la Caja de Seguro Social? Nuestro plan médico funcional que tenemos en este momento, el cual no está escrito en piedra, puede ser modificado, pero es el trabajo que hemos hecho con nuestros especialistas, con los profesionales que tienen que ver tanto en la parte de arquitectura e ingeniería como en la parte médica. En primera instancia sabemos que vamos a llevar especialidades, por lo menos todo lo que es cardiovascular se va para la Ciudad de la Salud. Es lo primero que tiene que trasladarse allá, porque allá va a estar el Instituto Cardiovascular. Van los cardiovasculares, van los nefrólogos, los reumatólogos, todas las altas especialidades. La Ciudad de la Salud va a ser un hospital del más alto nivel. Tenemos en nuestros planes que el Hospital de Especialidades Pediátricas deje de funcionar y todo esto se traslade a la Ciudad de la Salud. El Complejo Espectorario Metropolitano se quedará ahí. ¿Con qué? Con ortopedas, alguna parte de los ginecólogos. ¿Hospitales? Sí, 200 camas, no más de eso. Eso es lo que tenemos en nuestros planes. El Hospital Viejo se demuele, ahí tendríamos pensado crear un gran centro de urgencias metropolitanas. ¿El Hospital Viejo que funciona ahí en la Transísmica? Correcto, el Viejo, no el especialista. No el Complejo Urfuarios Madrid. Entonces, crear un gran centro de urgencias pediátricas y adultos para aprovechar la ubicación. Quedaría el salón de urgencias ahí, quedaría también la parte de hematología que ya está y un gran centro de hemodiálisis para el área metropolitana. En el Hospital Viejo. ¿La sala de hematología va a seguir en el complejo? No, no. Si tenemos toda una infraestructura pediátrica en la Ciudad de la Salud, eso va para allá. Bien, interesante. ¿Qué es lo que hemos...? Está en proyecto. En proyecto, ok. Ok. Usted me decía, ¿y qué va a pasar acá en la Vía España donde está especialidades pediátricas? Eso, de acuerdo a los planes que tenemos en este momento, demolerlo. Demolerlo. Esa es una instalación del Seguro Social. Es del Seguro Social y ahora proyectos con esa instalación no lo hemos definido todavía, pero hay proyectos. Oiga, el CIPE, ¿qué pasó con eso? El pasado gobierno se implementó esta tecnología para el tema de los impuestos, de la cuota obrero patronal. A las finales fue un dolor de cabeza. Hoy se habla de que no sirve. ¿Qué pasa con eso? ¿Y cuánto nos costó eso? Tengo que ser muy honesto, Álvaro. Nosotros encontramos 63 programas de informática en la institución. 63. Es lo que hemos encontrado hasta ahora. De los 63, CIPE es lo peor. Wow. CIPE no tiene solución. Por más que hemos querido mantenerlo, no se puede. Nosotros tenemos todo un equipo de profesionales trabajando en eso. En los próximos meses habrá lo que llamamos es Génesis versión 2, que es una nueva versión del CIPE, creada básicamente por los profesionales que tenemos en la institución, porque tenemos problemas. Primero que todo, el CIPE significa sistema de ingresos y prestaciones económicas. Nunca se implementó en prestaciones económicas. Prestaciones económicas no tienen un sistema. ¿Y cuánto nos costó eso? 7 millones. Y el ingreso no ha dado solución. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la institución compró un programa que existía, no lo que quería, no lo que necesitaba la institución. O sea, es muy fácil decir, se implementó, pero lo que tenemos con que es la usabilidad del programa. No funciona, no es operativo. Tenemos 87 millones de dólares en un bolsón que se llama Otros, que no sabemos ni siquiera de quién es. Estamos tirando un listado de morosos ahora, en la cual van a aparecer muchos patrones. Hemos sido responsables, es decir, existen anomalías en este listado. Van a aparecer patrones y dicen, quita mi recibo, yo pa' qué. Pero la institución no lo sabe por qué, porque el CIPE no lo registra. Entonces, esa es la famosa disparación. Pero lo recibieron conforme en la pasada administración. Sí, bueno. Entonces, esto también debe investigarse. No funciona. O sea, CIPE es un dolor de cabeza. Y los mismos empresarios lo saben. Ellos mismos saben que es un dolor de cabeza. Lo que pasa es que se confronta algo entre hacer fila y no hacer fila. Esto no es un problema hacer fila o no hacer fila. Es un problema... ¿Quién responde por esto, entonces? Estamos hablando de 7 millones, costó el programa, más la implementación que tuvo otro costo, no sé de cuánto. ¿Quién responde por eso, don Stevenson? ¿Usted? Esto no es una cuestión de buscar culpables. No, si hay que buscar culpables, porque si se compró algo que no sirve a sabiendas de que eso no servía y que no funcionaba y nos lo quisieron meter ese gol, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Sí, 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 no funciona. Sí, 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 no funciona. Te lo digo con toda... ¿Y va a haber denuncias por eso? Sí, las haremos. Si son pertinentes, se hacen. No es que hay que hacerla, don Stevenson. No podemos tirar 7 millones de dólares a la basura. Eso es lo que no queremos. Por eso mismo es que estamos trabajando sobre la base de él para brindar soluciones reales. Aquí se abre el compás inmediatamente para que el Ministerio Público abra una investigación de oficio. Estamos hablando de que se gastaron 7, me decían 7 en el equipo, ¿y la implementación cuánto costó? No, en total 7 millones. ¿Que el Ministerio Público haga una investigación de oficio en este tema? ¿Y que, por qué una investigación de oficio? Porque aquí mismo lo está diciendo el actual director. Eso no sirve y fue recibido conforme y no sirve. Y hay 7 millones de dólares de los asegurados que se gastaron en la compra de este equipo que no funciona y que no sirve. Entonces, ¿cabe o no cabe aquí una investigación, don Carlos Anel? Yo creo que hay un problema, Álvaro, muy simple. La institución compró lo que le vendían, no lo que necesitaba. Yo creo que ahí es donde está el problema, ¿verdad? Y tenemos que ser honestos en esto. Si yo voy a comprar algo, yo voy a comprar lo que yo necesito. Todo consumidor, todo cliente compra lo que necesita. Esto se asemeja mucho a las compras que se hicieron en el PAN. Que se compraban cosas que no sirven, que no funcionaban, de mala calidad. Entonces, aquí estamos... Y por eso hay muchas investigaciones andando en este momento a nivel del Ministerio Público. Y ojalá se inicie esto, ya la denuncia ha sido puesta a nivel público, públicamente en los medios de comunicación. Y que vamos entonces a la segunda etapa del CIPEI creada por los propios funcionarios de la Caja de Seguros Sociales. Así, a nivel institucional. Que fue lo que debió haber hecho desde un principio. Probablemente. Bien, ya para cerrar, Teleradiología, una buena noticia aquí, mi estimado Stevenson Girón. Bueno, como lo dije ayer en la ciudad de Chitré, hay que ser honestos. Si bien es cierto, nosotros hemos anunciado y hemos dicho las situaciones no correctas que hemos encontrado en la institución, también tenemos que decir que el programa de Teleradiología es lo mejor que hemos generado. Realmente es un programa excelente, una inversión de casi 83 millones de dólares que ha funcionado muy bien. Ayer en la ciudad de Chitré estábamos, por decirlo así, festejando, porque hay que decirlo como es, que ya se han hecho más de un millón de estudios radiológicos digitales, de imágenes digitales. Y esto es muy importante. El programa sigue. Ya en Chitré también se está instalando la resonancia magnética. Esto es muy bueno. Bueno, viene prontamente también el centro de fonodiología y de clínica de heridas para Chitré. O sea, estamos trabajando en todo el país. Esto es muy bueno porque indiscutiblemente con este proyecto se beneficia a la población panameña. Y vuelvo e insisto, es el mejor proyecto que le damos de la pasada administración. Bueno, muchísimas gracias, distinguido doctor Stevenson Girón. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, informando al país sobre cosas que se están dando en la caja de seguro social, nuestra caja de seguro social.